¡Gracias! ¡Gracias! Soy jefe del observatorio desde 2010 hasta la fecha. ¿Y qué bueno? ¿A qué me dedico yo? Yo hago formación estelar, soy el psico-teónico. Mi campo de acción es la formación estelar a través de spectroscopía y dinámica de gas. La primera parte de lo que quiero dar es sobre el observatorio. ¿De dónde sufre, cómo sufre y por qué sufre? Bueno, señor presidente, en 1970 hay dos nombres relevantes a mencionar. Uno de ellos es Arcadio Choguera, director del Instituto de Astronomía. Y Parish Fischlitz, que es lo que dice la madre de todas las astronomías en México. Ella, en conjunto con Guillermo Álvaro y Gaño, son los fundadores de lo que hoy en día es el observatorio del Instituto de Astronomía. Arcadio Torreda es discípulo, es un director de Parish Fischlitz. Y en esa época se ve al director del Instituto de Astronomía, por azarles de un destino. Un día ella llegó aquí a Zacatecas. En ese entonces se conseguió los pequeños telescopios, que no se ve a algunos que lo conozcan, que están en ingeniería. Bueno, en ingeniería los de fotografía tienen un pequeño telescopio de lentes. Al parecer, el profesor es un ingeniero de la policía, también hay por los que han hecho familiares que como ustedes también conocen en una época de la ciudad. Uno de nuestros primeros científicos aquí en Zacatecas. Y pues bueno, en ese entonces ellos traían un proyecto bastante pequeño entre manos. El Observatorio Astronómico Nacional en el Senado. Esta es una revista de 1979, cuando se estrenaron las instalaciones en el Senado. Y pues bueno, dado la grandeza del proyecto que iba a ser un observatorio nacional, pues obviamente había que hacer varias sesiones de prueba para hacer el cine. Dentro de estos, pues, estuvo buscar dónde ponerlo y telescopios prototipos. Hubo 10 telescopios prototipos, de los cuales actualmente solo sobreviven 4 telescopios, y uno de ellos es el muestro. Esa es la razón por la que hay un telescopio. ¿Se ha hecho trabajo científico en él? Sí, bastante limitado, no sé qué, un poco por qué. Estamos hablando que somos en 10 años de operación de un profesor que desde su fundación en 1978 hasta la noche, somos trabajados con 82 noches en 10 años. Cuando se supone que un observatorio científico debe estar trabajando todas las noches que se han pasado en el plan. Bueno, ¿dónde está el observatorio? Supongo que más de uno de ustedes, más de uno de ustedes, más de la central caminera, ¿verdad? ¿Y cuántos son de fuera? O sea, que todos los viernes y lunes a la mañana se pasan por ahí, ¿verdad? ¿Han visto la central caminera ahí está en frente? Sí. Bueno, aquí está la central caminera, la entrada de los camiones, desde la ciudad donde ustedes llegan los taxis. El semáforo está aquí, y aquí está la gasolina. En esta gasolina van a ver este caminito que se llama precisamente Camino a las Tanteras. Es un camino bastante peculiar, de piedra, bastante albinadito. Un camino muy estrecho donde apenas cabe un vehículo. Entonces, imagínense para que no, 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 no. No, 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 no la piedra. Algunas miembros por ahí de camino. Y allá, muy abiertos, pues empieza a ver ahí una pequeña coletita. Abrecamos un poco más, se siguen viendo los agonitos. Un poco más y por eso que se destituye a la primera vez un poco, porque precisamente no es algo especial. Bueno, la parte de abajo es algo común, no es más oficinas, una cocina, baños, una bolita. Pero la parte importante es la parte de arriba, aquí hay que ver los pechos de todos los ayuntamientos. Y tanto en este pequeño parque, que es lo que nos encontramos es este. Nuestro telescopio reflector de 50 centímetros de diámetro, 70 kilogramos de peso, con vidrios, es una cosa así, es fantosamente pesada, grande. Con varios instrumentos periféricos, el telescopio principal, que quiere decir, la luz entra de la parte de arriba, se concentra en el espejo parabólico, se refleja en un secundario, atraviesa el espejo y sale por la parte central. Cuenta con tres localizadores, que son telescopios de diferentes tamaños y campos. Una montura ecuatorial, que quiere decir que es una montura que gira en conjunto con el eje terrestre, paralelo a este, por lo tanto, al tener la misma velocidad lunar que la Tierra, va siguiendo un doble momento a las estrellas sin necesidad de estar corrigiendo. Una cámara Schmitt, que es una cámara de campo profundo, de gran velocidad, que más que nada, a diferencia, es decir, que tiene un campo pequeño, digamos, en un rollo de 35 milímetros, cabe media luna. En este otro, la luna tendría una altura de 3 milímetros respecto a la luz, respecto a otro campo, que se usa para detectar, pues, cometas y meteoritos. ¿Tenemos equipo? Sí, sí tenemos bastante equipo. Aparte del telescopio principal, la cámara Schmitt, tenemos dos fotómetros, uno de alta sensibilidad, datos no tan sensible, ya que es una, pues, es una herencia que nos dijo en el Instituto de la astronomía, equipo nuevo que hemos comprado, que es el espectrólogo, que es esta cosita que tenemos aquí, tres cámaras digitales y varios títulos de emoción a su vida. Pero vamos a hablar un poquito de la historia, que es lo que me encontré yo, ya que, pues, cuando llego aquí, yo llegué en marzo, en el año 2010, y más, y después vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo primero que me encuentro, pues, es que no hay inventarios, no hay nada. Desde las épocas, la UNAM, digamos, se hacía cargo, pues, se abandonó allá en 1986, no hay inventarios, no hay inventarios, no hay inventadores, no hay inventarios, no hay inventarios, no hay inventarios, no hay ingeniería, no hay ingeniería, no hay ingeniería. Y, pues, hubo demasiadas evidencias. Entre ellas, pues, me encuentro este equipo, que es un fotógrafo. Por aquí, de este lado, entra el uso del telescopio. Esto va a durar directamente del telescopio, un sistema de filtros. Y, por aquí, es como lo que nos monitorea lo que está viendo en el autómetro. El detalle es que hay un equipo, pues, digamos, con tecnología, pues, obsoleta, que, pues, el operador previo mínimo, que debe, de hecho, al menos, lo que lo tirara en la basura. Y, pues, pues, ¿cómo lo vas a tirar en la basura? Nada más porque está obsoleto. Si todavía el operador está ahí, ya que lo controla, me pongo a investigar sobre él, pues, la sensibilidad respecto a otros equipos, pues, era bastante alta, o sea, vale la pena seguir usando. Lo logré ya andar, y ahí estaba tomando lecturas directas en cielo. Y, pues, contactando con los fabricantes, pues, me enteré que tenían, pues, un sistema para actualizar toda la electrónica, y, pues, ahorita está trabajando. O tomé su compañero con todo lo que ustedes decían. Bueno, pero eso no es todo. El telescopio, pues, digamos, está un tanto así del suelo, entonces, cuando uno pasa, es fácil darse golpes en la cabeza, se descarraban, incluso hay elementos que se han desmayado. Pero, pues, entre tantas cosas, pues, los tres localizadores son muy propensos por estos golpes a desalinearse. Uno de mis primeras labores, pues, precisamente fue lo que se llama colimarlos a los localizadores. Vamos, quiero que vean el campo, sea lo mismo en el otro. La manera rápida de hacerlo, pues, es precisamente apuntar directamente de día hacia el sol, y, pues, ver que la luz que atraviesa, pues, quede bien centrada en los localizadores. Si se fijan, aquí está muy intensa, aquí moderadamente, y aquí no tengo nada, o sea, ahí precisamente se está completamente desalineado. Entonces, simplemente es tomar los tornillos, empezarlos a mover, y, pues, ya, queda, ¿no? El detalle es que para hacerlo, pues, bueno, también hay que ver que el espejo principal esté alineado. Esto es el secundario, si se fijan, aquí está un círculo pequeño, y nada más tenía media hoja del espejo abierto para que la obligación se fijan, y, pues, aquí se ve que tampoco estaba alineado. Bueno, eso no es el problema, pues, ¿qué? Pues, es un poco de trabajo, ¿no? Aparte de saber por lo que me paguen. El detalle es el siguiente, pues, que cuando lo rezo, pues, mi madre, ¿qué ven aquí? Eso es un espejo, o sea, pero no un espejo común y corriente, sino que es una capa pura de dominio sin nada, nada. No es como el espejo que ustedes traen en su voz, o sea, ¿qué es lo que ven? Un vidrio, el aluminio, y luego otra capa protectora detrás, ¿verdad? Aquí no tienen esa capa protectora, ¿por qué? Porque la capa de aluminio está por el frente del vidrio, precisamente para evitar absorción de los botones por el vidrio mismo, pues, tenían marcas de víndices, o sea, lo agarraron con un tramo y lo limpiaron así, a las bramas. O sea, cuando nosotros estamos hablando de que es una capa que tiene los soles de micras, o sea, que cualquier cosa que te pierda, eso se cree. Y, pues, bueno, ya, pues, ya estando ahí, me asomé para el otro lado. Y, pues, estaba peor todavía. Pues, ese es el espejo principal. O sea, todo lleno de sarro, rayones, tierra. Y, pues, bueno, pues, hay que ver, ¿es eso, mambo? Sí. Mucho. Aquí lo que tengo es, pues, bueno, simplemente yo pongo un rayito de luz a diferentes ángulos y yo creo que es lo que pasa, o sea, ¿cómo rebota? ¿Cuál es la necesidad de la radiación? En este caso, pues, bueno, aquí está la parte que es infrarrojo y violeta. Cuando hay polvo, otra cuando no hay polvo. Si se fijan, aquí se queda completamente esta parte de la información. O sea, que estaba, pues, para empezar, con todo este polvo, estaba perdiendo mucha información. Bueno, pero para seguirla abordando. Me asomo por la barca de abajo, tiene tres agujeros de infección y eso es lo que veo por cada uno de los tres agujeros. Si se preguntan qué es eso, yo tengo un agujero de este tamaño. La capa de vidrio y encima la del vidrio. O sea, que estoy viendo a través del aluminio. O sea, que el aluminio estaba perforado completamente. ¿Por qué? Porque de tanto está lo limpiando como un trame. Se lo llevaron. Ahí, ahí, ahora si tengo mi cuerpo de rellita que está echado. Pazado, fibras, como las de las almohadas. Y, pues, bueno, pues, ya vamos a ver lo mismo. Allá en el récord, pues, ya se necesitamos un recurso para reparar el estudio. Tuvimos que bajarlo, como dicen, que a los mexicanos. ¿Por qué? Porque entre tantas cosas se lo van a dar. Además. Lo desmontamos. Pusimos a los más conchaditos a cargarlo. Y más trajos adentro del telescopio. Pues eventualmente lo mandamos a los laboratorios de un momento nacional antes de nada a realuminizarlo. Bueno, primero a pulirlo, a realuminizarlo. Y, pues, traerlo de regreso ya en condiciones operativas. Este proceso se llevó cerca de siete meses. ¿Por qué? Por el sábado, precisamente. No le podían retirar la capa de aluminio llega a causa del sábado de la capa de aluminio. Así fue como regreso. Mucha diferencia, ¿verdad? Pues igual, bueno, vamos a agarrar a los dos chavos conchadotes y lo volvimos a juntar. No, es este, como se llama, ¿no? Pues miren. Y bueno, después de eso ya, ok, ya tienes el espejo bonito, ya tienes la seguridad de que es un instrumento que te puede trabajar. Busques y seguir haciendo un momento de coaching nuevas las instituciones especiales. En este caso, aquí, es el programa integral para aplicar el diseño. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque el diseño de diseño profesional, me parece. Para, bueno, automatizarlo y, pues, si bien, esos elementos específicos. Si nosotros vamos a la montura del telescopio, pues, lo que tenemos es un pequeño motorcito que mueve este gran encámen. Las coordenadas para los objetos se fijaban completamente, vamos, vamos. Yo tenía que ir un repito, ver dónde estaban las coordenadas del objeto que yo quería observar y empezar a girar hasta que coincidiese con estas dos altas. La coordenada del objeto que tenía que estar en la escala. Obviamente, pues, era algo impreciso, un tanto caótico. Esto aquí tiene un clutch que es bastante duro, entonces no crean que es un movimiento así suavecito, sino que va a bajar. O sea, vamos así. Sobre todo cuando ya está en el telescopio. Impreciso, sí, difícil. También, pues, eso afectaba a la situación. De hecho, aquí están las agarraderas y aquí se tiene un que parañar. Y, pues, bueno, también abrimos la persona de control. ¿Qué es lo que se cuenta? Simplemente no hay control electrónico, es control eléctrico. Simplemente es un montón de resistencias, algunos visibles, un transformador recurrente y nada más. O sea, simplemente imprende y ruego porque esto vaya siguiendo la misma velocidad que la tiene. Pues no había nada. O sea, esto era tecnología de los setentas. Yo creo que si hubiéramos hecho con un sistema mecánico de la ropa, lo que hubiera ganado bastante mejor. Y, pues, bueno, entonces, esa es una de las primeras propuestas en el PIB, que es automatizarlo. Entonces, ahí, pues, en conjunto con la gente de la Universidad Politécnica de Zacatecas de Fredillo, pues, empezó el proyecto de, precisamente, meter control electrónico al telescopio. Hubo pruebas, se tienen equipos, una consola, porque todo, hasta este momento, se hacía sin pisos. O sea, uno tenía que estar toda la noche en la cúpula de alternación, en la temperatura de ratoceo, con aire. Bueno, condiciones terrestres. Allá en la temperatura de ratoceo, se ha quedado unos de 5 a 10 grados. Motorizar, precisamente, todo este control. ¿Se logró? ¿Sí? Hasta ahorita ya se tiene una buena parte, ya se tiene todo el asambleje electrónico de los componentes. Aquí está, digamos, lo que sería el cerebro ahora del telescopio. Las fases de potencia se que transforman voltajes y están en todo momento monitoreando dónde está el telescopio. Bueno, aquí es una forma de que este ya quiso utilizar. Por ahí más, también, de transmisión. Aquí este es el piso de observación. O sea, esta pequeña es el piso de observación. En las oficinas de baja, se ya se controla de manera remonta. Podría ser que vamos a un control vía web desde aquí, desde la unidad académica. Sí, sí se puede. Ya están las fiestas montadas. Allá existen los mecanismos, ya están robados, los mecanismos. Y, pues, bueno, luego sigue a otra fase, que es el físico mítico. Como el telescopio fue montado en la época de los setentas, en los setentas, pues, obviamente no había cámaras, no había nada de lo digital que hay ahorita. Ahorita para uno es tan obvio, tan simple, apuntar su teléfono, tomar su producción y pararlo a otro. Pero en ese entonces ni siquiera existía el rollo genio, todo se hacía en placas de vidrio. O sea, para lo que pasa, se tenía la emoción. Era difícil, complicado, sí. Todo se hacía oscuro, completamente. Había un cuarto oscuro por ahí estar regulando directamente las notorragilas, pero, pues, si uno la regaba, rompía las placas, se acababan las placas y, pues, bueno, se acababan en el hecho de observación hasta que se volviesen a traer placas. Con los ventajos que tienen las placas, que es una muy baja sensibilidad, no es fácil confiar que se tienen las placas. Y, pues, bueno, pues, lo siguiente pasa, pues, fue a pedir, precisamente, el equipo de la digital. Tenemos ahorita tres cámaras, una de alto formato a color, una de gran sensibilidad a color, una monopromática que es esta que tenemos aquí, que es el equipo de la digital. Un espectro adorado y diferentes filtros moleculares. Todo esto con el fin, pues, de tener imagen directa y estipulostopía en el equipo de la digital. Hola, pues, aquí estaba dormida afuera. Imagen directa, esta cosita de aquí es mágica, con un par de escenas, para lo que se volvió en la media de 4 en el 2006, cuando el telescopio se murió, por así decirlo. La muerte del telescopio se da en 1986, con la avenida del cometa Javier. Es una suma de estas trabajadoras. ¿Por qué podríamos decir que el telescopio se murió? ¿Malos manejos? ¿De acuerdo? Tiene un prototipo, por lo tanto, era propenso a errores, tenía errores en su guía, que es lo que se espera por aquí en esta fase de organización. Malos observadores, también. Y, pues, bueno, todo este conjunto, además, falta de interés, pues, bueno, ya el Instituto de Astronomía, ya tenía ese observatorio, los prototipos ya no eran, por así decirlo, tan útiles. Entonces, pues, de alguna manera, el presupuesto se redujo considerablemente, solo viendo el filtro para el teléfono. y, bueno, pues, todo eso estuvo ahí. El espectro, el espectro, funciona. Aquí está el espectro de una llama de propano, un LED infrarrojo. Una pantalla de computadora, supuestamente, ahí, emulada en blanco, que le hace que no está blanco. Algo de azul. Muy poco, nada, pero muy poco en el verde. Algo en el rojo. Y esto es un espectro de la lámpara. Con el fotómetro, pues, bueno, eso es lo que se sacó con el fotómetro. ¿Funciona? Sí, todavía funciona. Entonces, ya tenemos baterías específicas para trabajar. Podemos sacar espectros estelares, clasificar estrellas, medir estrellas variables. Sí, sí podemos hacerlo aquí. Podemos detectar meteoritos. Cometas. Hace pocas palabras, hay material para quien quiera seguir una línea de investigación en nuestra física. Aquí en la Unidad Génica de Física, lo puede hacer. ¿Qué se necesita para subir al observatorio? Que me lo pido nada más. Pues, la subida normalmente se hace en los viernes. De hecho, eso es parte de esta práctica. Es invitarnos a todos a hacer, si alguien tiene el deseo, pues hacer incluso un club de astrofísica aquí en la Unidad. Deje de pepe que podamos subir para observar, ya sea de manera, pues, divulgativa o ya una investigación en serie, incluso para una tesis. Pues, obviamente, pues, que encima, pues. O sea, si están al lado, pues, ¿para qué abrimos? Ya no tiene caso. Entonces, vamos. ¿Pueden subir? ¿Pueden hacer sus tesis ahí, si lo desean? Sí. Sí pueden. Sí. Normalmente se suben los viernes. ¿Por qué? Porque, pues, como es estar toda la noche. O sea, ni modo que bajemos a la cierta clase. Ustedes no aguantan, yo tampoco. El único detalle es que no hay un vehículo oficial para subir. O sea, entonces, nada más hacerse la caja que... Ah, yo subo en el. Este, entonces, este, pues, ese es el detalle, nada más, o sea, digamos, para subir no va a ser necesario un vehículo. ¿Y qué? Y que si eres feliz. Ajá. Cuando quieran podemos subir. O sea, nada más seas consciente que nos pongamos de acuerdo y decir, este es pecado. Ustedes víganme y yo les apoyaré. Hay espacio suficiente para acampar, como para unas 15 personas si quieren quedar seguidos, incluso. Hay servicios sanitarios, hay órdenes microondas, hay de todo. ¿Más? ¿Cómo vamos? Bueno, si está despacado, lo podemos hacer. Simplemente. Lo hablamos, lo expresamos en clases, sobre todo, los nuevos. Ya, además, bueno, más o menos ya cómo se puede estar. ¿Quiénes han ido ya de los estados? Ah, ya quedan. Ah, ya quedan. Bueno, pues, como que ya es tiempo para volver a realizar otra ida. ¿Se ha trabajado el observatorio? Sí. Sí. Pueden decir, o sea, se podrían decir, pues es que, pues, Luis, no deja que nadie suba. Bueno, ya saben por qué estuvo a punto de perder su convivencia. Sí. Entonces, esa ha sido mi labor estos últimos cinco años. Restaurarlo, traerlo a un estado funcional. ¿Se le ha negado la subida a gente? Sí, sí, se le ha negado. Bueno. Ha sido por cuestiones desafortunadas, digamos, no creo que se han apropiado el ciclo, pero ha sido gente que de alguna manera está a lo mejor involucrada en el deterioro y desaparecido. No, no. O sea, no ha sido nomás como por mis vivos. Así es. Bueno, gracias. Aquí está. Este es un pequeño reporte de lo que se ha hecho allá arriba. ¿Por qué se ha hecho lo que se ha hecho? ¿Con qué se ha hecho? Y vamos un poquito a la otra parte. Aquí, ¿qué habemos? Habemos dos personas que nos dedicamos a la astrofísica. Una de ellas, pues, ahorita nos encuentro aquí y está ahí, pues, ojo. Y, pues, ahorita nada más estoy yo. Mi parte es la formación escolar. Y es la materia escolar más alta. Cuando ustedes me van al cielo, pues, ¿qué es lo único que ven? Normalmente estrella, ¿no? Pues, por ello de los telescopios lo que ven es que hay algo más. O sea, ¿cuáles son esas cosas rojas que hay? ¿Qué son? ¿No hay reflejos del suelo? ¿No es por mí lo que hay de aquí? Sino un material que está entre las estrellas, hermanos. Entre las estrellas, sí, hay algo. No hay más. Vamos a empezar con esta materia. ¿Alguien me puede decir por qué el cielo es oscuro? ¿Por qué el cielo es oscuro? Así de simple. No. No. Pero, pues, si estamos rodeados tan solo en nuestra galaxia de 100 mil millones de estrellas. Ahí deberían estar, ¿no? Tan solo aquí, o sea, cualquiera que vea hacia atrás o hacia adelante. ¿Cuántas son cerca de 100 personas? ¿Cuántas líneas de visión tienen que no toquen con la cabeza de alguien? Así simplemente. Aquí. Que somos menos de 100. Ahora, 100 mil millones alrededor de nosotros. ¿No creen que debería cada línea de visión que yo tuviese a tener una estrella? O sea, que el cielo debería brillar expresamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para donde yo veo, tenía una visión estrella. ¿Sí? Ok. Tengo unas aquí. Más allá, más allá. Pero conforme voy alejando que es lo que veo, más y más gente, ¿no? O sea, estrellas más débiles, pero en mayor cantidad. O sea, que se compensaría el efecto. ¿Y por qué el cielo se ve así? Por la materia interestelar. ¿Qué pasaría si aquí hubiese Negrina? Solo verían a los más cercanos, ¿no? O sea, esa es una de las primeras pruebas de que hay material para las estrellas. Hay material que no me permite meter a las estrellas estrellas. ¿Y de qué manera se puede dar? Pues miran, exactamente la misma que viene un cielo. Sí, sí. Porque es la fascinación de Orión. En luz visible viene un fraude. O sea, que ahí hay una cantidad espantosa de material que no me permite meter en estas medidas. Muy diferente, ¿verdad? Sí. Muy diferente, ¿verdad? Estas son las situaciones supernovas. Que es, digamos, una parte de lo que yo estudio, la parte de la dinámica de gases. La estrella central es lo todo y ¿qué es lo que hace? Empieza a apagar en una burbuja todo el material que está sobre el retorno. ¿Qué es lo que pasa? Pues el polvo se empieza a caminar, ¿verdad? Pero en este caminar, ¿qué es lo que va provocando? Que se oiga, que se oiga. Así, sin miedo. ¿Qué provoca? Pues ese polvo se empieza a frotar con el otro, ¿no? Se empieza a comprimir. Y ¿qué pasa con algo que se comprime? Con algo gaseoso, porque también tiene una componente aparte del polvo de gases. ¿Qué pasa con el gas que se comprime? Se calienta. Y en mi caso, esto también viene aquí. Gas que es chocado con este procedimiento de su polvo va, se empieza a barrer y se calienta. Y bueno, pues hay algo importante. Gravedad. Gravedad. Hay gravedad también. ¿Qué pasa si yo empiezo a apuntar materiales en un pie? Aumenta la masa local. Y eso, ¿qué provoca? Calor. Calor. Un campo gravitacional más fuerte. Atracción. O sea, este material se empieza a comprimir, a formar, nuevas estrellas. Estas estrellas, pues, empiezan a prender. Y algunas de ellas, pues, empiezan a generar un viento, lo que se llama un viento estelar. O sea, la luz puede triunfar. O sea, tienen tanta radiación que la luz provoca aceleración del viento. Y, pues, pequeñas partículas que estuviesen ahí. Estas son imágenes reales, ¿no? O sea, esto es real. Son imágenes del cielo. De estas nubes, por acá anda la estrella, y entonces te empiezas a soplar. Y, pues, empiezan aquí, pues, a lograr otros pequeños grumitos que podrían haber formado nuevas estrellas. Aquí también, esta cosita que ven aquí. Esto es un sistema solar completo. O sea, es un disco de presión. Un disco de presión es simplemente una estrella que está girando, y, pues, a causa de esta del giro, el material también empieza a girar alrededor de ella y empieza a formar un disco. Este disco es el que se forman los planetas. Sin embargo, si hay una estrella como esta que seque, pues, ¿qué va a hacer? Pues, va a haber con toda la estrella. El material es muy dinámico, claro que sí. En este caso, es uno de estos discitos, visto de lado, que estaría aquí. Y, pues, también tiene un campo magnético muy fuerte de las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el material sobre el disco, llega al campo magnético, sube por el campo magnético, y se estrella en la superficie de la estrella. Todo el material sigue la línea del campo magnético. Háganme cuenta que es como un collar de perlas. Ahora imaginemos que tenemos este collar de perlas y empezamos a hacer girar la estrella. ¿Qué es lo que pasaría con esto? A ver, por pura lógica. Ah, pero este collar, digamos, que está unido a dos extremos, uno en la estrella y otro en el disco, empieza a girar. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a agarrar vuelo, ¿no? En un momento, la energía cinética es lo suficientemente fuerte para romper las líneas del campo magnético de manera, pues, ¿sabes? Un disparador. Aquí, fíjense, este es el tamaño del sistema solar completo. Todo lo que pasa es material en el humano. Es bastante rápido, ¿no? O sea, son, pues, energías muy grandes. Este mismo, digamos, es un súper acercamiento. Entonces, esto es espantosamente grande. Aquí está otra vez el sistema solar completo. Son estructuras muy grandes, muy energéticas, supersónicas. Y, pues, bueno, ya viene la parte de abajo. Lo primero es simplemente balancear. Tomo energía gravitacional, energía cinética. Supongo un equilibrio. ¿Qué me dice esto? ¿De dónde viene la energía cinética, pues? La energía cinética interna, o sea, el gas caliente. ¿Qué condiciones necesito para que el gas caliente evite que la nube se comprime? Y, pues, de ahí sale esta pequeña cosita, que se llama la masa de X, que depende de dos parámetros, la densidad del gas y la velocidad del gas. ¿Cuál es el parámetro? Pues, de la temperatura. ¿Qué me dice simplemente? Que esta es la masa que puede tener, digamos, una nube sin colapsar gravitacionalmente, dada ciertas condiciones de presión en la temperatura. Bueno, sí, obviamente, a través de la ecuación de estado de gas ideal. Simplemente mismo. Si tú tienes cierta densidad y cierta temperatura, tu nube va a ser estable. Comprimela. Y se va. Ok. Pero a su vez, tú la vas comprimiendo, esto va cambiando, entonces va cambiando la masa de X. ¿Cuál es la consecuencia principal de esto? Que yo puedo tener una nube gigantesca y que no se va a colapsar en una sola nube, sino que el cambio en la masa me va a provocar, pues, pequeñas acumulaciones, o sea, vamos. Esto se va a colapsar efectivamente, pero de manera crumosa. Y, pues, bueno, una gran nube, que podría ser algo gigantesco como todo esto, pues, tiene, pues, pequeñas acumulaciones que nos van a llevar a los cúmulos estelares, que son estrellas que están, de alguna manera, en tu viaje, en las árboles, personalmente. Fenómenos de burbujas, de acumulaciones... Así, ¿dónde las vemos? Las vemos todos los días. ¿Dónde precisamente? Pues, cualquier cosa que sea, pues, burbujoso, ¿no? ¿Por qué no se hace una mega burbuja? ¿Cervesa? Porque... Exacto, o sea, la manera en que actúan las fuerzas, ¿no? Entonces, aquí, en una nube molecular, la fuerza actúa de tal manera que lo que tengo son, no un colapso gigantesco, sino micro colapsos, distribuidos sobre toda la nube. Y, como dicen, pues, no puedes ignorar algo de 800 libras, o sea, vamos... Si son fenómenos naturales, que lo vemos en todos lados, ¿por qué no puede ocurrir en el espacio? O sea, ¿por qué no puede ocurrir este fenómeno burbujoso en el espacio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, vamos... Esta es una base primaria, ¿por qué? Porque es un proyecto que apenas estoy desarrollando con una diarrea cerebral que es en mi curiosidad de pocas. Bueno, quiero exponerlo. Pero si alguien le interesa para un tema de intensas, aquí puede salir un tema de intensas. O sea, vamos... Precisamente, yo no tengo un astronauta nube, sino que éste se va cumpliendo formando muchas estrellas. Algunas de estas estrellas, a su vez, ya cuando se encalientan, pues, generan este viento. ¿Qué pasaría si yo tuviese dos estrellas juntas que estuvieran generando este viento, cada una por su lado? Viene el viento de una, el viento de otra, y choca, ¿no? Pero por simetría, ¿qué es lo que espero que forme este viento al chocarse? Una pared, ¿no? Una pared que es simétrica respecto a estas dos estrellas, ¿qué me formaría? ¿Un muro clave? Ok, supongamos que tengo más estrellas, entonces, en la interfaz de cada uno de los vientos, ¿qué las tendría? Cada uno de estos muritos, ¿no? Ok, entonces aquí viene la parte, supongo que la parte es el viento. Supongamos que la distribución de estrellas es uniforme, ¿qué es la que tendrían? Pues, van a tener. O sea, vamos, tendríamos estas dos bufujas, precisamente, formadas para el viento estera, que está barriendo todo el material, que me formarían estas zonas de alta densidad, alrededor de la mitad de las estrellas. Bueno, podría ser una estrella centrada, con todos los del rededor, o bien un sistema como esta, ¿no? Si supongo un sistema multiplicado, ¿qué es lo que tendría? Una superposición de estos dos estados. La capa verde sería una capa como esta, y la capa roja como esta, digamos en distintos niveles, pero a mil lados, de manera continua. De lado, sería más o menos así. ¿Cómo pensar? Pues sería, digamos, esta burbujita no sería exactamente una burbujita, sino que sería como un hexágono con piquitos de los dos lados. Entonces, pensemos como un bicolor. ¿Cómo es un bicolor? Hexagonar alrededor y una puntita, ¿no? Pensemos en un bicolor muy gastado, pero que en vez de tener un pono, tiene pues esta interfaz de descarga. O sea, es una celda cerrada completamente, que está encerrando a la estrella. ¿Dónde es lo que se ve en un panal de abejas? Es un panal de abejas. Es un panal de abejas. Los hexágonos. ¿Y qué vamos a seguir en el centro? Una, dos, tres interfazes. Si yo supongo que mi nube se colapsa de esta manera, pues tengo este patrón de panal de abejas, pero solo que en vez de tener dos capas, tengo esto, pues de manera indefinida. En una cimentilla patrón. Ok, pues sigue la siguiente parte. Y como pruebo que esto es factible, pues, pues bueno, ¿qué es lo único que puedo ver en las estrellas? Su radiación. Entonces, ya tengo pues la radiación proveniente de esta capa caliente. En algunas ocasiones voy a tocarse con la estrella y pues no la voy a ver, pero en otras ocasiones también voy a ver la luz de la estrella que atraviesa esta capa y llega a nuestra capa. Tendría este mismo patrón de manera periódica. Cada estrella, digamos, sería aguacada, porque eran estas capas. Y bueno, ¿cómo falle conlo? Pues realmente lo que sale, pues precisamente a través de esta ecuación que se llama la ecuación de transporte. Que simplemente me dice, ¿qué es la ecuación de transporte? Me dice que el material que atraviesa una capa decae de manera exponencial con el grosor de la capa. Que está dado por este rato que se llama el escuación de transporte. Un material que está aquí atravesaría y del otro lado sale atenuado de manera exponencial. Sin embargo, si el material emite, pues bueno, lo que se emite aquí, pues también va a ser atenuado por el mismo material, pero como no recorrió el mismo camino que este, pues es atenuado de manera diferente. Este es mi caso, ¿por qué? Porque tengo la emisión propia de las estrellas que atraviesan el material chocado y el material chocado para estar caliente, pues también emite su propia radiación. Yo tengo entonces mi estrella, un sinfín de paredes a distintas inclinaciones. Que la inclinación que es lo que me provoca, pues que la cantidad de material que atraviesa puede ser diferente. Supongo a los cuatro capas, pues esto me da una idea de cómo se va a comportar precisamente la emisión del material. La emisión que salga de la estrella, pues va a ir siendo atenuada por todos los capas. O sea, se puede calcular qué es lo único que requiere, pues entonces ahora, pues bueno, pues saber qué tan grueso es este material, cómo está reaccionando con los vientos. Lo primero, pues es que sé que como es una simetría específica respecto a la estrella y este es blanco, pues puedo recordar precisamente con qué densidad va a checar el material en función del ámbito. Y en la sección, como muchas, simplemente, ¿cuál es la única condición que tengo? Pues que cada cascarón tiene una masa constante. O sea, lo que sale aquí y se va expandiendo, pues es la misma cantidad de masa, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que va subiendo? Pues se va dividiendo con la distancia. La segunda, pues es que esto es un estado estacionario. Supongo que todo el mundo de chico jugó con alguna manguera de apuntar a la pared. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? A ver. O agarra una manguera y simplemente apunta al suelo, ¿cómo se mueve la mano? Se va a pegar a la pared, se va hacia los lados, ¿no? De manera uniforme, ¿no? O sea, mientras no cambia el flujo, le cierra, pues se ve lo mismo, o sea, llega, choca, y se va distribuyendo, ¿no? Entonces eso me daría cómo se instruye precisamente el material alrededor de la pared. El detalle es lo siguiente, pues bueno, ¿qué pasa justo aquí? Aquí viene material, choca, y se distruye hacia los lados, lo mismo aquí y aquí. Pues en la interfase donde se unen tres planos, tómalas, vienen las tres corrientes y se juntan en ese punto. O sea, es un punto crítico de la red, ¿por qué? Porque ahí el material ya no tiene a dónde escapar. Es un punto de compresión del material. ¿Y quién vuelve a enterrar ahí en la acción? Pues otra vez la pasión de jeans. Lo que yo espero, entonces, es que en estos puntos de la malla, donde se reúnen tres planos, pues se empiece a incrementar la densidad. Tanto que me permita la formación de nuevas estrellas. Menos masivas, obviamente, que las originales. Porque el viento es muy, muy bajo respecto a ellas. Entonces, ¿esto a mí me sirve? Sí, 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 sí. Por ejemplo, precisamente una de las, digamos, de las cuestiones que existe, es por qué hay más estrellas poco masivas que estrellas masivas. Entonces, si de alguna manera yo, desde el momento en que la nube se forma, y con este sistema de panal de abejas, logro dar una relación de cuántas estrellas se estarían formando en esta relación con respecto a cada una de las estrellas masivas que tenga, podría dar una alternativa para explicar por qué ocurre este fenómeno. Bueno, ¿les interesa? Sí. ¿Qué se requiere, pues? Ahora, la parte G a la parte numérica. Pues bueno. La parte para estudiar el gas, pues es simplemente... Para poder hacer algo, ya llegó una hora. Lo siguiente. Pues preparar mi código, el código G. Con mi dirección. Código dimensional, dinámica de gases, y con pérdidas y ganancias de energía. Y ya sabemos, es simplemente que seguir un gas en todas direcciones, permitirle que se comprima, y permitirle que se calibre y se comprime. Es una tradición... No sé si preguntan desde la parte de... Desde la parte, digamos, de los manejadores de códigos hidrodinámicos, darles nombre relacionados con cosas de litros, en este caso de biotán, o más de la vida. Bueno, ¿de dónde se parte? Se parte simplemente de conservación. Conservación de energía, conservación de monumentos, de oportunidades manuales. Simplemente, ¿qué es lo que digo? Yo tengo un cubito en el espacio, el cual es mi parte analizada. ¿Qué entra de un lado? ¿Qué sale del otro? ¿Qué es lo que sé por consecuencia? Que lo que entra debe ser igual a lo que sale, más lo que se queda en el cubo. Si yo tengo un tinaje, por un lado le abro la llave, por acá le abro, y veo que no se vacía. ¿Cómo hace cuánto es el cubo total? La diferencia de los cubos y la diferencia de lo que se va llamando, ¿no? ¿Sí o no? La energía también, si yo no tengo fuentes de energía, cualquier energía que entra debe salir. Esto es lo que me está reflejando simplemente esta ecuación. La energía, los momentos lineares, la energía cinética y la presión del gas, resumidos en una sola ecuación. Simplemente en función del tiempo, las posiciones, y este término de aquí me implicaría precisamente ganancias en términos de energía. Aquí está el término de energía, la presión del gas. Y bueno, estos medios, ¿cómo voy a resolver todas estas ecuaciones? Que cada punto depende del precio. Si este me jaja, pues yo lo siento. Si este me jaja, también lo siento, así en todas direcciones. Analíticamente, no es si yo ni platico resolverlo, pero sí, numéricamente. ¿Quiénes están llevando métodos de medios? Pues estos. Esto es precisamente, es volver, digamos, discretas todas estas derivadas. Y entonces simplemente lo que se hace aquí en esta parte, pues es decir, ok, un pequeño avance de la tierra, pues de quién depende, pues de los cambios que tenga, más que lo que sí. Si veo que este me va a empujar y este me va a parar, ¿cuál es mi dirección predicha, pues? Si este me empuja y este me jala, ¿hacia dónde sé que me voy a ir? Para acá, ¿no? Y entonces hacer esto en las tres direcciones, entonces decir que lo que depende de lo futuro en este punto, pues es función de todos los puntos que sí. Sea energía, sea el momento lineal, momento angular, la presión. ¿Medios pasos en tiempo? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Decir, ok, un pequeño pasillo. ¿Qué ocurrió? Si te viste para allá o no, te viste para acá. No, si te viste para acá y te viste para acá. Pues entonces eso permite hacer un nuevo avance en el tiempo, que sería lo que se llama un paso correcto, que sería precisamente... Sí, se ve feo, pero simplemente son puros humildes artificiales. Si estaban ahí, para eliminar un método de medio, pues ya se empieza ahí. Nada más. Es simplemente eso. Es pura conservación de energía. Si el gas me dice que debo ir hacia allá, pero la gravedad me dice que voy hacia allá, pues ¿qué voy a hacer? Se interpola y me voy para acá, ¿no? Si acá veo que hay una fuente de energía que va a pasar, el gas se va a calentar, y va a menor la presión que me va a colocar en otra dirección. Y pues bueno, de esa manera puedo avanzar en el tiempo y llego precisamente a las condiciones del mundo. O sea, vamos, la parte muscular del código simplemente es conservación de energía. ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Tengo energía cinética de embrada? ¿Debo tener energía cinética de salida? Punto. Lo único que se necesita, en este caso, es saber programar. La parte de la estructura física, pues bueno, es este panal de abeja, simplemente supone que es uniforme, que las estrellas son uniformes. ¿Se puede suponer esto? Sí. Porque las estrellas que producen vientos son de un mismo tipo de estructuras, de una misma clase. ¿Qué es lo que se ve en estos números? O sea, estrellas, las estrellas que me contribuyen a los vientos son del mismo tipo. ¿Cierta homogeneización? Sí, también. Digamos, tiene ciertos puntos válidos de este modelo, que aunque significa siete. ¿Cuáles serían, digamos, las partes que no serían tan realísticas? Pues suponer que la distribución de las estrellas es uniforme. Pero bueno, como primera aproximación, vale. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, entonces, qué ha pasado con el observatorio? ¿Sí? 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 ¿El observatorio es para ustedes? ¿Sí? ¿No es para mí? ¿Sí? 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 ¿Se pueden subir? Sí. ¿Cuándo ustedes quieran? En viernes. ¿Estamos? Lo único que necesitan, pues, es acercarse a mí y con el marco van a subir. ¿Qué se requiere además? ¿Qué recomendarme? Que vayan aplicados El equipo funciona Aquí está El real no es No es nada así El equipo existe ¿Se puede hacer tesis con él? Sí, ya podemos Antes no teníamos nada de esto Si quieren organizarse Y hacer un grupo Yo no puedo ya Podrán haber escuchado muchas cosas Sobre mi desempeño Aquí como le dieron Creo que esto Deja muy claro Bueno, no sé, ¿algo más? ¿Preguntas, comentarios? Gracias El telescopio tiene una sensibilidad Digamos, suficiente Para detectar Tiene una sensibilidad de arreglo Así Tenemos una resolución De 27 segundos de agua Por milímetro O sea, en un milímetro Tú puedes Con mil 25 segundos de agua ¿Qué demás? ¿Tiene una sensibilidad? Sí Sí Mencionó la velocidad del sonido Cuando teníamos la nube Estelar Sí Mencionó la velocidad del sonido En esa nube ¿Cómo se dice? La velocidad del sonido la saca simplemente de hacer un equilibrio, bueno, no es una equivalencia entre la energía cinética y la energía térmica. Te queda, en el caso de molécula monotómica, como la raíz de 2K, lo que sale de volumen por la temperatura entre la masa de la molécula, o bien el cociente de la presión intradensitada. Simplemente es eso. ¿Cuál es la velocidad de transmisión dentro del medio? Pues ¿de quién depende? Pues de la energía cinética de las moléculas. ¿Quién te da la expresión para la energía cinética de las moléculas? La energía térmica. O sea, es una transformación directa. ¿Hay más preguntas? Adelante. También vito que teniendo la nube, podría, en lugar de acumularse toda la materia de la nube en un momento en su destitura, reanformarse como un bumbillo. ¿De qué tamaño debe ser la perturbación o la longitud de la nube con respecto al tamaño de la nube, para que se formen los durmintos y no se entiende? Bueno, depende más que nada también de qué tan rápido permitas que se entiende. Porque precisamente, ¿a qué depende? Depende de la temperatura. A través de la velocidad de transmisión depende de la temperatura y la tensión. Si tú comprimes muy rápido, cambios, o sea, no permites que la nube se enfriesga. Por ejemplo, no es el mismo proceso isotérmico que el proceso de avalia. Si tú lo mantienes isotérmico, ¿qué es lo que estás permitiendo? Que esto es el trífulo, tanto pierda presión. Si lo haces a diabático, no pierda presión. Y entonces, o sea, lo que te indica la ecuación de estado de resistencia. Depende de tu proceso más que nada. ¿Qué tan rápido? Vamos, no es lo mismo que la nube se comprima por sí sola por una perturbación, una turbulencia. A que si llega el nieto de una supernova y te da un clima de repente. O sea, depende mucho del proceso. Pero puedes pensar en todo momento como va a ser que todo lo más sella. ¿Cómo podríamos relacionarte desde el punto de vista los fenómenos macroscópicos o los microscópicos? ¿Cómo para llegar a ser una sensación? ¿Qué es lo que 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 es. ¿Y las secciones de qué? No, pero ¿qué relación tiene los fenómenos macroscópicos con los microscópicos? Por ejemplo, las cosas que se ven en un mundo grande. Hay que investigar con ellos sobre los que tienen. Bueno, por ejemplo, en el caso de astralística. Tú lo ves en la tradición que mienten las estrellas. Todo es un paso en base a las cuestiones que ocurren a los americanos. Todas las líneas que tú ves con respecto... Bien, probamos a la camarita. Estas cositas que tú ves aquí son fenómenos macroscópicos, pero la luz que se está recibiendo de las cámaras. Lo conviertes en energía térmica, lo detectas en energía visible, pero precisamente estas cositas que están aquí son procesos de tipo microscópico. O sea, el saldo de los electrones entre niveles de las moléculas. O sea, al cambiar de energía y al regresar al nivel original, temite radiación. Pero es una radiación muy especial. ¿Existe relación entre ambos? Sí. Entre ambos mundos, pero ¿qué están? Entre lo macro y lo micro, pues bueno, hay cuatro en la conexión. Uno va a ser ganado. ¿Alguien más? Bueno, si a alguien le interesa el TEP, que si es el siguiente por este lado, pues bueno, más o menos de esa opinión lo que hago. Estoy a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.